Noticentro 1, CMI Investigan presuntas irregularidades en captura y traslado del estadounidense señalado de abusar de dos menores en Medellín Mujer víctima de violento atraco en Medellín Los ladrones le quemaron la cara con una plancha Presunto fletero fue abatido por su víctima cuando intentaba robarle Gobernador de Arauca hace un llamado al gobierno por la grave situación de orden público Capturan a presunto cabecilla del Clan del Golfo en el Meta, alias Jirafa En cinematográfico operativo capturan a presunto extorsionista en Cali Deudas de las EPS tendrían en riesgo las finanzas de cinco hospitales en el Valle Proponen medidas a comerciantes en Atlántico para evitar apagones Diputado señalado de maltrato en Santander Firmó polémicos contratos durante la Semana Santa Y ahora aclara que no renunciara Polémico ataque de Israel a un convoy humanitario cobra la vida de siete voluntarios Con Luis Atobo Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1, CMI Sigue el escándalo en Medellín por el extranjero que salió del país Luego de ser sorprendido con dos menores de 12 y 13 años La Procuraduría y la Policía acaban de anunciar investigaciones Hernán Muñoz, buenas tardes, ¿de qué se trata? Luisa, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes La primera investigación acaba de ser anunciada por la Procuraduría General de la Nación En el documento explican que se trata de una indagación preliminar a funcionarios adscritos a la Policía Metropolitana Responsables de todo el proceso cuando fue sorprendido el ciudadano norteamericano con las niñas de 12 y 13 años En un hotel del barrio El Poblado en Medellín En el documento explican además que van a investigar si hubo alguna presunta irregularidad en el proceso Cuando estas niñas se encontraban específicamente en la habitación Y con el ciudadano americano acusado de acto sexual con menor de 14 años Básicamente lo que se quiere corroborar con esta indagación es si los policías incurrieron en algún error milimétrico Que haya permitido e incluso la captura de este hombre quien ya salió del país Por su parte esta mañana la policía metropolitana se ha pronunciado por segunda vez Ayer lo hizo el comandante de la policía en medio de una rueda de prensa con el alcalde Hoy lo hizo el subcomandante de la policía Dijo que están prestos a la investigación y que ya se abrió una específicamente interna Escuchemos De manera interna se abre una investigación para lograr determinar realmente el procedimiento Que se realizó y se llevó a cabo durante este procedimiento Y estamos en directo desde el Hospital General de Medellín Aquí está siendo atendida una mujer de 24 años que escuchen esto Fue víctima de un violento atraco en la comuna 14 El Poblado A esta hora es atendida la mujer ya lleva al menos 12 horas recibiendo atención por parte de profesionales Fue a cumplir un servicio de masajes en un hotel, en un aparta hotel La mujer fue sometida a tortura y le quemaron su rostro con una plancha Todo ocurrió en este edificio de un exclusivo sector en el barrio El Poblado de Medellín Según la investigación, una pareja rentó una habitación y luego pidió un servicio Al parecer de masajes Allí llegó una mujer a cumplir con el servicio Pero cuando ingresó a la habitación, le intentaron robar sus tarjetas bancarias La encerraron, la golpearon, le quemaron el rostro con una plancha Le robaron su celular y huyeron Es una persona que es contactada a través de redes sociales para que preste unos servicios dentro de una residencia Llega esta persona e inmediatamente lo que manifiesta es que le hurtaron unos elementos Y le estaban exigiendo las claves de sus cuentas La mujer de 24 años permanece hospitalizada hasta ahora Y las autoridades le confirmaron a Noticentro 1 CMI Que la pareja señalada de robarle y torturarla ya está identificada Y tenemos que reportar estos días que no han sido nada fáciles para la capital de Antioquia En la comuna 9 Buenos Aires de Medellín Las autoridades confirmaron que un presunto fletero fue abatido En medio de un atraco, al parecer cuando unas personas salían de una entidad bancaria Otra persona resultó herida y se investiga si se trata de un menor Una persona que está fallecida allí en el lugar de los hechos Y otra persona que resultó herida y está siendo atendida en el centro asistencial Estamos en el desarrollo de la investigación Puntualmente sabemos que al parecer la persona que está herida es un menor de edad Por lo pronto esta es toda la información que entregamos a esta hora de la tarde Desde Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI Hernán, muchísimas gracias Y el gobernador de Arauca pide intervención del gobierno nacional en el departamento Ante la crítica situación de orden público Estil Vengas, ¿cuál es la situación? Muy buenas tardes Así es Luisa y televidentes Y es que sigue siendo crítica la situación de orden público En el departamento de Arauca por las diferentes muertes violentas Especialmente contra civiles Allí se presenta una disputa por el territorio entre las disidencias de las FARC y el ELN Pues se conoció una carta que envió el gobernador de este departamento Renzón Jesús Martínez Directamente al presidente de la república, Gustavo Petro Para que haga una intervención en el departamento Y se controle la situación que allí se presenta Entiendo que las acciones terroristas de los grupos ilegales que operan en el departamento Enlutan a las familias Crean pánico en la comunidad Ocasionan desplazamiento forzado masivo Disminuyen la productividad Y rompen el tejido social Que es la fortaleza de cualquier estado Acciones por parte del gobierno Petro Para que se garantice la seguridad de todos los araucanos Ha expresado también el mandatario gubernamental Que se trata de una disputa que tiene en este momento en confinamiento A decenas de familias Reiteramos el llamado de urgencia para la intervención del gobierno nacional Que usted lidera En cuanto a tomar acciones que garanticen la vida e integridad De los habitantes del territorio Y proteger a los líderes en el desarrollo de su actividad Y en noticias de orden público La Dijina Interpol de la Policía Nacional Capturó en las últimas horas A Jairo Alirio Castañeda Rodríguez Alias Jirafa Quien sería responsable De múltiples asesinatos Microtráfico hacia el país vecino Venezuela Y también responsable De millonarios cobros de extorsión Este sujeto pertenecería Al Clan del Golfo Y estaría operando en el departamento del Meta Sería el responsable De varios homicidios Extorsiones cometidas en los departamentos del Meta Y Casanare A comerciantes y ganaderos También estaría encargado De las rutas del narcotráfico Desde Casanare hacia Venezuela Al parecer También participó En el homicidio de Juan Carlos Nieto Calvario Presidente de la Junta de Acción Comunal De la vereda San Miguel de Guarubay Alias Jirafa Uno de los más buscados en el departamento del Meta También sería responsable Del asesinato de líderes sociales En esa región del país Y en otras noticias de orden público Las fuerzas militares En coordinación con la Armada de Colombia Incautaron cerca de una tonelada de cocaína Esto en el Golfo de Urabá Se le efectuó un riguroso seguimiento Y al percatarse De la presencia de las autoridades en el área Emprendieron la huida Logrando emplayarse En un sector denominado La Cabaña Los tripulantes de la embarcación Cedieron a la huida Sin embargo Se logró la recuperación Del alijo Y de la embarcación Material que fue conducido Hasta las instalaciones De la estación de Guardacostas de Urabá Toda esta cocaína Según las autoridades Está avaluada En 32 millones de dólares En todo el 2024 La Armada de Colombia Ha incautado Un total de 114 toneladas De cocaína Esta es toda la información Desde el norte de Bogotá Stick Luengas En Noticentro 1 CMI Stick, muchas gracias Y en un operativo De película Fue capturado En flagrancia A un extorsionista En el Valle del Cauca Valentina Villegas Con los detalles De esta operación policial Valentina, adelante Luisa y televidentes Muy buenas tardes Pues el capturado Se encontraba recibiendo dinero Por parte de una de sus víctimas Cuando fue sorprendido Por las autoridades Los hechos se presentaron En el municipio de Tulu Mediante un plan Antiextorsión Las autoridades Del Valle del Cauca Lograron la captura En flagrancia De alias Coco De 22 años de edad Por el delito De extorsión En el momento En que recibía Una alta suma De dinero Producto De la exigencia Económica A una de sus víctimas Logra la captura De Jesús Narváez Alias Coco Quien aduciendo Ser integrante Del grupo común Organizado La Inmaculada Venía generando Extorsiones A diferentes Transportadores Al momento Que iba A cobrar Siete millones Siete millones De pesos A un transportador En el terminal De Tula Es capturado Por el GAULA Y colocado A disposición De la Fiscalía De la Nación La víctima Venía siendo objeto De amenazas E intimidaciones Desde el mes De enero A las que inicialmente Había accedido Sin embargo Semanas después Decide contactar A las autoridades Y denunciar Ante ellas Quienes logran Materializar La captura En flagrancia Por el delito De extorsión Por su parte Alias Coco Al momento De la captura Ya se encontraba Cumpliendo Condena Bajo detención Preventiva Sin libertad Provisional Por el delito De porte Y tráfico De estupefacientes Por lo que Es puesto A disposición De la Fiscalía En compañía De los elementos Que le fueron Incautados Durante el operativo Y en otras noticias Se creció La flota De aseo En Santiago De Cali Más de una Docena De nuevos vehículos Llegaron A la ciudad La estrategia Volvamos A mi Cali Bella Y con el objetivo De brindarle Un mejor servicio De aseo A la ciudad A partir de hoy Santiago de Cali Cuenta con 15 Nuevos vehículos Tipo camión Recolector De basura La flota Pertenece a una De las empresas De aseo Que cubre Zonas clave Para el desarrollo De la ciudad Y el fomento Del turismo Como lo son El centro Norte Y oeste De la capital Vallecaucana Estos vehículos Son Euro 6 Es decir Reducen las emisiones De gases En la ciudad De Santiago De Cali Por supuesto Cumplen con los más Altos estándares En lo que corresponde Al tema ecológico En la ciudad De Santiago De Cali Pero lo más importante Llegan a fortalecer Esas capacidades Para mejorar La frecuencia Y la excelencia En la prestación Del servicio De la recolección De los residuos En la ciudad De Santiago De Cali De los 15 vehículos Con capacidad De cargar De cargar 14,7 toneladas De residuos 5 son de recambio Y 10 ingresan Como flota adicional Para el reforzamiento De la operación Del servicio Y cambiamos de tema Pues están en riesgo Las finanzas De varios centros Médicos Del departamento Del Valle del Cauca Por cuenta De una millonaria Suma de dinero Que les adeudan La CPS Por esta razón La Secretaría De Salud Del Valle del Cauca María Cristina Lesmes Ha hecho un llamado A la Superintendencia De Salud Nacional Y a otros entes Departamentales También para que Contribuyan Con la situación De salud Del Valle del Cauca A un billón de pesos Ascienden las deudas Que tienen las EPS Con la Red de Salud Pública Del Valle del Cauca Y que ya tienen En riesgo Las finanzas De cinco hospitales Del departamento La peor situación Es lo que se vive Al interior De las instituciones Donde por no llegar Los giros directos Y recibir algo así Como el 18% De los recursos Que se han facturado Sobre los que se han gastado Para prestar servicios De salud No logran Ni pagar Sus trabajadores Ni cumplir Con los proveedores De acuerdo Con el programa De saneamiento fiscal Y financiero De la Secretaría De Salud Del Valle Los hospitales Tomás Uribe Uribe En Tuluá Santander En Caicedonia Y el hospital San Roque En Pradera Se encuentran En riesgo alto Por su parte El hospital Pedro Sanz En Ulloa Y el hospital Local En Yotoco Se encuentran En riesgo medio Por lo que Desde la gobernación Del Valle del Cauca Se buscan recursos Y alianzas A nivel nacional Departamental Y municipal Para hacer frente A la situación Muy importante A la superintendencia Agilizar los procesos De acuerdo a las conversaciones Que hemos tenido Quisiéramos conocer Quienes son los agentes Contralores Cuáles son las dificultades Que tienen Y que sobre todo La comunidad Y los trabajadores Entiendan Que las dificultades financieras No dependen De la administración De los hospitales Si de unos giros Que están retrasados Desde el anterior Mes de noviembre Y que viene acumulando Tal atraso Que ya debemos Más de dos meses De salario Por este motivo Se ha puesto En consideración La propuesta De la gobernadora Dilian Francisca Toro A la superintendencia De salud Que plantea Que se pague Por adelantado El 70% De los costos De los servicios Que prestan Los hospitales Luisa y televidentes Esta es la información Desde Santiago De Cali Valentina Villegas Noticentro 1 CMI Noticia en desarrollo En CMI Llegan al país Los primeros colombianos Deportados De las cárceles Ecuatorianas Diana Giraldo Con los detalles Diana buenas tardes Luisa y televidentes Tengan todos Muy buenas tardes Pues hace pocos minutos Finalizó aquí en la cancillería Una importante reunión Sobre la repatriación De connacionales Detenidos en el Ecuador En el mes de abril A mediados de abril Llegará ese primer grupo De colombianos Por eso hasta ahora Nos acompaña Noticentro 1 CMI El ministro de justicia Néstor Osuna Ministro bienvenido Cuéntenos Cuántos serán Los colombianos repatriados Y a dónde llegarán Pues mire Hemos convenido Con las autoridades Del Ecuador Que habrá Una repatriación De 13 Compatriotas Que están condenados En cárceles ecuatorianas Y que llegarán Efectivamente En los próximos días En este mes de abril A distintas cárceles colombianas Los ubicaremos Donde tengan cercanía Con su familia Con su arraigo Para que terminen De pagar la pena Privativa de libertad Aquí en nuestro país Y así también Se pueda colaborar A su resocialización A su reinserción A la vida civil Para cuando terminen De pagar la pena Así colaboramos Con el gobierno Del Ecuador Pero también Con la resocialización De estas personas Ministro El presidente Ecuador Daniel Novoa En varias oportunidades Había dicho Que los iba a tirar En la frontera Y que eran Más de 1500 colombianos Los que tendrían Que ser repatriados Desde las cárceles De ese país A Colombia Esa idea Ese número Sigue sobre la mesa En las conversaciones Oficiales Que hemos tenido Entre los dos gobiernos Nunca se ha hablado De esas cifras Se ha hablado De números Razonables De personas colombianas Que están presas En Ecuador Y pues Buena prueba La prueba de eso Es que hemos convenido Este envío De 13 compatriotas Es posible Que en los próximos Meses O semanas Haya nuevas solicitudes Pero siempre hablando De unos números Más o menos De ese nivel Ministro ¿Cuál es el manejo Jurídico Que van a tener Estas personas? Porque si bien Hay unos que están Condenados En Ecuador No tienen requerimientos Judiciales En Colombia ¿Hay riesgo De que esas personas Queden en libertad Al cruzar la frontera? No Porque precisamente Al haber aplicado Ese convenio Que está vigente Entre Colombia Y el Ecuador Desde los años 90 Eso le permite A las autoridades Colombianas Aplicar la sentencia De los jueces ecuatorianos Entonces Simplemente Las autoridades Del INPEC Tomarán nota De cuánta parte De pena Ya está pagada Y el resto De la pena Pues lo tendrá Que pagar En una cárcel colombiana Sin examinar La conducta Del juez ecuatoriano Simplemente Le damos plena Confianza Y validez A esa decisión De una autoridad Extranjera Para ejecutar La pena En Colombia Ministro Colombia Está en la disposición De recibir los presos Pero es bien sabido El hacinamiento Que tenemos En los centros carcelarios Del país Si llegan más ¿En dónde Los van a meter? Digamos que Desde que nos estemos Moviendo en este rango De números No es una situación Dramática Para nosotros Pero estamos Dispuestos En la medida De las posibilidades De nuestros grupos Carcelarios Hacer un esfuerzo Para colaborar Con un gobierno Hermano Que tiene una dificultad En este momento Así como en otros momentos La ha tenido El gobierno colombiano Y para colaborar También en la Resocialización De estas personas Si hablamos De 13 personas No es una Operación traumática Para el INPEC Para el sistema Carcelario colombiano Desde que manejemos Estos números razonables No hay motivo No hay motivo de alarma Ministro Muchas gracias Hay dos condiciones Importantes Que tendrán que cumplir Los presos Que quieran ser repatriados A Colombia Una que cumplan La mitad de la pena Y otra por supuesto Que hayan sido condenados Es por lo pronto La información Que originamos en directo Desde el Palacio De San Carlos En el centro de Bogotá Diana Giraldo Noticentro 1 CMI Diana muchas gracias Hacemos una pausa En Noticentro 1 CMI Pero al regresar Espere Proponen medidas A comerciantes En Atlántico Para evitar apagones Ya volvemos En el Meta Las autoridades Han logrado La captura De dos individuos Presuntamente vinculados Tanto a las FARC Como al Clan del Golfo Se les acusa De perpetrar Ataques Contra la Fuerza Pública La captura De Alia Dilan Acusado De pertenecer A las disidencias De las FARC Y de ser el responsable De ataques Con explosivos A la Fuerza Pública Ocurrió en la vereda La cooperativa Del municipio De Vistahermosa Meta José Eduardo Salazar Delgado De 27 años Perteneciente Al Estado Mayor Central A la subestructura Marco Aurelio Buendía Persona encargada De las finanzas Criminales Y extorsivas En el sur Del Ariari En el departamento Del Meta Estuvo comprometido De manera directa En el homicidio De dos de mis hombres En el mes de agosto Del año pasado Asimismo De unos soldados Lesionados Del batallón Del municipio De Vistahermosa Además las autoridades Detuvieron a alias Jirafa Líder del Clan del Golfo Cuyas actividades Delictivas Se concentran En esta zona Del país Y era uno De los más buscados En el departamento Del Meta En la ciudad De Vistahermosa Fue capturado Alias Jirafa Cabecilla Del Clan del Golfo Quien era Presuntamente Responsable Del asesinato De un líder Social En Cabullaro Pero además También De exorciones De comerciantes Ganaderos Funcionarios Públicos Y demás Ambas personas Capturadas Fueron recluidas En un centro Carcelario Por orden judicial Bogotá Podría enfrentar Un riesgo De apagones A partir del próximo Año Por falta De licencias Ambientales Para la construcción De la infraestructura Necesaria Para el abastecimiento De energía Nicolás Romero ¿Cuál es la situación? Muy buenas tardes Hola Luisa Cordial saludo Para usted Y para toda Nuestra audiencia En la agenda Informativa Mediática Del país Se ha hablado Sobre la posibilidad De un apagón En ciertos Territorios De la nación Y Bogotá No estaría Exenta De esa situación Precisamente Para ampliar Esa información Me acompaña El presidente Del grupo De energía De Bogotá Juan Ricardo Ortega Doctor Ortega Bienvenido A Noticentro 1CMI ¿Se acerca Bogotá A un posible Apagón A un posible Racionamiento De energía? Más que un apagón Tenemos una situación En la cual La demanda De energía De los hogares Ya está superando La oferta Y si llegamos A tener cualquier Falla en el sistema Va a haber En caso de que tengamos Un evento negativo Como que se dañara Una turbina De termosipa Por ejemplo ¿Cuándo podría ocurrir Ese racionamiento Si apagón? Pues como vamos Si el crecimiento Sigue saludable Y parte de lo que uno quiere Es que las ciudades Puedan crecer El próximo año Ya hay serios problemas Con el suministro Pero hoy en día Si llega a haber un fallo Como el intento Que hubo de bloqueo De la central Paraíso Ya podría empezar A verse restricciones En algunas horas pico Durante algunos días De la semana Por eso estamos En una situación De vulnerabilidad Más que un inminente Apagón Estamos en un sistema Muy vulnerable Que cualquier evento Puede dejarse En suministro de energía A partes del centro De la ciudad Y también A los departamentos Meta, Guainía, Guaviare ¿Cómo serían Esos racionamientos Que usted hace mención? Eso está reglamentado Por la CREG Y en ese momento Tenía que decirle Al distribuidor de energía Que es el grupo en él A quien se le quita la energía Eso varía ¿No? Puede ser un municipio Puede ser unos barrios O pueden ser unas industrias Eso se decide Y es una decisión Muy compleja De la cual Gracias a Dios Nosotros no somos parte En eso se reglamenta A partir del ministerio Y lo ejecuta el distribuidor Que en este caso Es el grupo en él Presidente ¿Cuáles son las causas De que esta situación Se esté presentando en Bogotá? No hemos sido capaces De construir las líneas Que traerían electricidad barata De la hidroeléctrica De la hidroeléctrica de Sogamoso De Chibor O de Ituango A través de Virginia Nueva Esperanza Esa falta de infraestructura Porque hay gente Que se opone Algunos con argumentos Válidos Sin razón Con base en mentiras De que se va a acabar el agua Que se van a acabar los pájaros Que se va a acabar el medio ambiente Eso es lo que está frenando Una infraestructura que es vital Y esto ha entrado en el 2018 Y en el 24 Todavía no tenemos Las licencias ambientales Porque hay gente Que se opone A que podamos dar el diálogo Y el trabajo con la ciudadanía Y con el grupo de energía Pueden contar Somos transparentes Efectivos Y cuidamos el medio ambiente Como nadie ¿Cuál sería entonces Esa solución Que se podría plantear Al gobierno nacional Para tratar de mermar Esta situación? Necesitamos que salgan Las licencias Y que la ciudadanía No pueda utilizar Trucos y trampas Como no dejar filmar Las reuniones Para después decir Que no se les comunicó Y no se les informó Sobre el proyecto No es justo Que la gente Que está haciendo las cosas bien Y que comunique Y que presenta todo De la manera más transparente La presenten Como que no está haciendo las cosas Para bloquear Un proyecto vital Cuando las verdaderas amenazas Del entorno ambiental De la ciudad Están más en los perros Que la gente abandone Y las jaurías Que atacan a los osos De anteojos Y al tigrillo de lanudo Y a la gente Que está deforestando Esas son las verdaderas amenazas Nosotros afectamos 16 metros cuadrados De una torre Y le damos a la gente La certidumbre Que la línea No se hace con bulldozer Como antiguamente Sino con un dron Se moviliza todo Sin afectar el medio ambiente Y protegiendo todo el entorno Presidente Muchísimas gracias Es el presidente Del grupo de energía De Bogotá Juan Ricardo Ortega Tratando de responder A esos cuestionamientos Acerca de un posible apagón Que se presentaría El próximo año En la capital de la república De continuar la situación Como se viene presentando Cambiamos de tema Porque el acueducto De Bogotá Confirmó que ya hay Cuatro empresas Que están preseleccionadas Para la construcción De la planta De tratamiento De aguas residuales Canoas Que es una de las más importantes No solo de Bogotá Sino del país Escuchemos a continuación Recibimos cuatro propuestas De grupos de empresas De asociaciones de empresas Para poder manifestarnos Su interés Y el cumplimiento De los requisitos Tanto legales Financieros Y operativos Que están en el pliego Que está adelantando El acueducto Para lograr La construcción Y puesta en marcha De la Petar Canoas Estos grupos empresariales Tienen experiencia Nos han entregado Los documentos Que sustentan Esa experiencia Tanto técnica Como la capacidad Financiera Y operativa Para hacerlo Y en las próximas semanas Daremos a conocer Si esos cuatro Precalificados Efectivamente cumplieron Con todos los requisitos Para poder pasar A las siguientes Etapas del proceso Con esta Gran noticia Para la ciudad Y para el país Avanza la descontaminación Del río Bogotá Es la información Que tenemos por ahora Desde el occidente De Bogotá Desde donde me despido Nicolás Romero Noticentro 1 CMI Nicolás Muchas gracias Los gremios Del departamento Del Atlántico Se unen al llamado De XM El operador Del sistema Interconectado Quien advirtió Que de no tomar Medidas inmediatas El país Se enfrentaría A una nueva temporada De apagones Ramiro Cañas Con todos los detalles Ramiro Adelante Luisa y televidente Saludo cordial El Comité Intergremial Unido del Atlántico Se integra Al clamor nacional Hay que ahorrar energía Ellos han dispuesto Cinco medidas Que expresan De manera inmediata Deben acatar Los establecimientos Y las empresas Que están congregados Bajo esta entidad gremial El Comité Intergremial Unidos por el Atlántico Se integra Al clamor nacional Ahorrar energía Para evitar un apagón La iniciativa La sugirió XM Firma encargada De operar El sistema interconectado Todos los comerciantes Y empresarios Deben empezar Un programa De uso eficiente Y ahorro de energía De manera inmediata La entidad Emitió una lista De medidas Para aplicarlas Con prontitud Temen Que un racionamiento Frene la productividad Empresarial Recordemos La energía Es crucial Para el crecimiento Y la competitividad Del país Además del inminente Apagón en Colombia El Caribe sufre Con un poco eficiente Servicio de energía Además de las altas tarifas Y en otros hechos Ya de materia judicial Acá en la ciudad De Barranquilla En el suroccidente Tras labores de patrullaje La policía metropolitana Capturó a un hombre De 27 años Y mucha atención Tiene 27 años Y 33 anotaciones Judiciales Tiene más Anotaciones judiciales Que años de vida A esta persona Sobre la que había Una orden de captura Se logra la captura Por corte ilegal De armas De un particular En el sector Céntrico De la ciudad Cuando se realiza Su identificación Se logra establecer Que esta persona Tenía 33 anotaciones Judiciales Relacionadas Con hurto Y con tráfico De estupefacientes Era un importante Actor criminal En ese sector De la ciudad Que ahora está Ya presentado Entre las autoridades Competentes La capital De Atlántico La ciudad De Barranquilla Cumple este mes De abril 211 años De haber sido Erigida en Villa Y desde el distrito Se lidera Una muy Llamativa estrategia Recoger Desechos plásticos De un solo uso Y cambiarlos Por almuerzos Barranquilla celebrará Su cumpleaños 211 Linda y limpia Esta es la estrategia Del distrito Para cambiar Hicopor y plástico De un solo uso Por bonos Para almuerzo Básicamente Hicopor Que es el que queremos Acabar de una vez Del suelo barranquillero Del medio ambiente Barranquillero Porque lo acaba Porque no es Un material renovable Por 5 unidades De portacomidas grandes Te dan un bono Por 10 unidades De los pequeños Otro bono 5 vasos de sopa Grandes Significan Un bono 10 vasos de sopa Pequeños Dan un bono 50 unidades De plásticos desechables Dan un bono 20 unidades De envolturas de dulces Dan otro bono 10 botellas Pets Significan otro bono Así hasta completar 15 bonos Que equivalen A un almuerzo Quien traiga Los desechos acá En unas cantidades Determinadas Se ganó Unos bonos Para poder almorzar Con el distrito De Barranquilla Arrancaremos Inicialmente Con El cabrito El mercadito EPM Ubicado en la calle 30 con carrera 45 Será el punto de cambio Al mes 1200 toneladas De desechos Son tirados A las calles Arroyos Y esquinas De Barranquilla Luisa y televidentes Esta es toda la información Desde la capital De Atlántico Para Noticentro 1 CMI Informó Ramiro Caña Guerra Ramiro Muchísimas gracias Por su información El establecimiento Público Ambiental De Cartagena Hizo el cierre De un restaurante Por malas prácticas Tatiana Rodríguez De que se trata Buenas tardes Luisa Televidentes Muy buenas tardes Esto por la mala Disposición final Del aceite de cocina El restaurante Estaba desechando En el sistema De alcantarillado Recordemos que el aceite De cocina Es altamente contaminante Y tiene perjuicios En el medio ambiente Este restaurante Estaba ubicado En el barrio El Getsemaní Y según el establecimiento Público Ambiental Ya había sido visitado Sin embargo Incumplió la norma Por lo que se deberá Enfrentar esta vez A unos procesos Sancionatorios Recordemos que el establecimiento Público Ambiental Periódicamente Hace visitas A los restaurantes En el centro histórico Y en Boca Grande Y cambiando de tema Fue capturado Un cabecilla Jefe De zona Del Clan Del Golfo Por el asesinato De un patrullero De la policía En el Carmen De Bolívar En el año 2022 José David García Arias De 32 años De edad Conocido Con el alias Del Flaco Fue detenido Mediante una orden Judicial Emanada Por el juzgado Primero Promiscuo Municipal Del Carmen De Bolívar Por el homicidio Registrados en este municipio En los años 2022 Y 2023 El detenido Fue dejado a disposición De la Fiscalía General De la Nación Y un juez De la República Le dictó Medio aseguramiento En centro carcelario A este sujeto A este sujeto Según las autoridades También le figuraban Cinco anotaciones Judiciales Entre ellas Por invasión De tierras Y en otras noticias Les cuento Que fue pedida La renuncia Por parte Del alcalde De Cartagena Dumec Turbay A la gerente Del sistema De transporte Masivo Transcaribe Al principio De su mandato El alcalde Había señalado Que iba a mantener A la gerente Los primeros meses Sin embargo Debían hacerle Un arreglo Al sistema Que ha venido En crisis Desde hace Varios años Recordemos Que hay Deterioro De sus estaciones Poca Afluencia De estos buses En las estaciones Y también Hay muchas quejas Por parte De la ciudadanía Señaló El alcalde Que una junta Que se realizará Será nombrada La nueva gerente Del sistema Y terminamos Con muy buenas noticias Y es que El gobernador De Bolívar Anunció Una inversión Por más de 90 mil millones De pesos Para garantizar El agua potable En 11 municipios Del departamento De Bolívar Ha señalado El mandatario Que la idea Es realizar Nuevos acueductos Y hacer inversión También en los acueductos Que ya existen Estas inversiones Se harán Al norte Y al sur Del departamento De Bolívar Con esta información Me despido Tatiana Rodríguez Para Noticentro 1CM Y feliz tarde Tatiana Muchas gracias Nuevamente El presidente De la asamblea De Santander Acusado De violencia Intrafamiliar Está en el ojo Del huracán Borró sus estados La carta De renuncia Pública Al cargo Y a la curul Y a hoy No oficializa Su retiro Pero se firmó Millonarios contratos Como presidente Durante la semana santa Mal parida Una semana después Una semana después Que se conocieran Estos videos En los que lo acusan De aparente violencia Intrafamiliar Hoy el presidente De la asamblea De Santander Y de la federación Nacional de diputados Protagoniza otro escándalo Además de no renunciar Es acusado Por sus compañeros De firmar Millonarios contratos En semana santa No presentó La carta De renuncio Formalmente A esta corporación Y el día de ayer Evidenciamos Que en semana santa Se tramitaron Cinco contratos Como presidente De esta asamblea Lo que nosotros Hicimos Referencia Es que No se entiende Como una persona Que iba a renunciar O que renunció Ante la opinión pública El día martes Pues siguió Fungiendo Sus actividades Como ordenador Del gasto De esta corporación Según sus compañeros Es injusto Que el político Se haya aprovechado De una época religiosa Para direccionar contratos Son dos contratos Como unidades de apoyo Para dos diputados Y tres contratos En temas administrativos De la asamblea Departamental de Santander En una semana Que obviamente No era una semana Laboral Para esta corporación El gobernador De Santander También insistió En que el político Debe apartarse De su cargo Por la integridad De la institución Le pedimos al diputado Que se aparte De su cargo Para que se pueda Defender con tranquilidad Por el bien De la institución Que es la asamblea Y por el bien personal Porque usted defendiéndose Y en la presidencia Eso no funciona Sobre los hechos Ni el diputado Ni sus abogados Se han pronunciado Hacemos una pausa Hacemos una pausa En Noticentro 1CMI Y al regresar Espere Ucrania realizó Su ataque más profundo Dentro de Rusia Ya volvemos Un ataque aéreo Israelí Deja sin vida A siete trabajadores Humanitarios Extranjeros De la ONG World Central Kitchen En las últimas horas El ejército de Israel Perpetró un ataque aéreo En Gaza Dejando sin vida A siete trabajadores Humanitarios De la organización No gubernamental World Central Kitchen Entre los muertos Confirmados Se encontraban Ciudadanos De Australia Gran Bretaña Polonia Y un ciudadano Con doble nacionalidad De Estados Unidos Canadá A su vez Palestinos Quienes viajaban En dos vehículos Blindados Adornados Con el logotipo De la ONG A pesar de Coordinar Los movimientos Con las fuerzas De defensa De Israel El convoy Fue alcanzado Cuando salía De su almacén En Deir Albalá Después de descargar Más de 100 toneladas De ayuda humanitaria Que llegó a Gaza Por mar Así lo confirmó La ONG Por un comunicado Por su parte El primer ministro Israelí Lamentó el ataque Esta ONG Ofrece ayuda alimentaria Y comidas preparadas A personas necesitadas El mes pasado Sirvieron más de 42 millones De comidas En Gaza Durante 175 días Ucrania Realizó su ataque Más profundo Dentro de Rusia El ejército De Kiev Bombardeó Un polo industrial Donde se armaban Drones iraníes Drones ucranianos Atacaron Instalaciones industriales En la provincia De Tartaristán Lo que sería El ataque Más profundo De Kiev Dentro del territorio Ruso Desde que comenzó La guerra Hace más de dos años En total Siete personas Resultaron heridas En el ataque A instalaciones Cercanas A las ciudades De Yelabuga Y Nishnekams Ubicadas A unos 1.200 kilómetros Al este De Ucrania El ataque Dañó Un albergue Para estudiantes Y trabajadores En una zona Económica Libre Donde Según informes Se encuentra Una planta De fabricación De drones Diseñados Por Irán Y grandes Refinerías A pesar De ello Los funcionarios De Tartaristán Dijeron Que el ataque No perturbó La producción Industrial Mientras Que el gobierno Dijo Que estos ataques Están siendo Frustrados Por las Defensas Aéreas El expresidente Estadounidense Donald Trump Pagó una fianza De 175 millones De dólares En su caso Por fraude Civil En Nueva York Evitando así Incautaciones De activos Por parte De las autoridades Estatales Que podrían Haber paralizado El imperio Empresarial Del magnate Inicialmente Se exigió A Trump Que pagara Una fianza De 454 millones De dólares Pero el 25 De marzo Un tribunal De apelaciones Suspendió La ejecución Del fallo De un juez Con la condición De que El exmandatario Pagara Una cantidad Menor Pero En un plazo De 10 días Un alumno De 12 años Disparó En un colegio De Finlandia El hecho Dejó A un menor De edad Muerto Y dos Gravemente Heridos La policía Llegó Al establecimiento Poco después Del tiroteo Y detuvo Al menor De edad Responsable De este ataque Un incendio Deja al menos 29 muertos En una discoteca De Estambul La conflagración Se presentó En un club nocturno De la ciudad turca Según las autoridades La cifra de muertos Podría aumentar Porque hay varios heridos Que se encuentran Hospitalizados En estado grave Gracias Hasta aquí Noticentro 1 CMI A continuación La lista de Eric Y a las 8 de la noche Una nueva emisión De noticias Feliz tarde